De parte de todo el Partido Popular de Segovia, dar las gracias a todos los segovianos, a todos los votantes, a todos los electores de esta provincia por haber confiado una vez más en el Partido Popular de Segovia. El Partido Popular de Segovia ha ganado las elecciones, ha ganado además sacando el mismo resultado que lleva tradicionalmente haciéndolo. Dos diputados al Congreso y tres senadores. Hay que felicitar también a los dos representantes de Segovia, uno al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista y otro al Senado también por el Partido Socialista, que son los que han resultado elegidos en tercer lugar y el cuarto senador, como ustedes saben, es del Partido Socialista. El Partido Popular de Segovia ha sacado tres escaños al Senado, cuyos senadores electos están aquí conmigo en estos momentos, y ha sacado dos diputados al Congreso. Beatriz Escudero, que está aquí y, lamentablemente, Marta Puertas está en una mesa, tenía que estar aquí, pero está en una mesa haciendo el recuento de los votos del Senado y no ha podido venir. Yo espero que Marta Puertas sea la segunda diputada del Partido Popular. Electores, y cuando lo digo es con conocimiento de causa, del Partido Popular en votos en muchas localidades pequeñas y también en Segovia Capital, como es lógico, pero se ve más cuando las mesas son más pequeñitas, de 50, 60, 80. Algunos han optado por la abstención, un porcentaje que yo cifro en torno al 4 o 5 por ciento por la dificultad que hemos tenido en la lista del Congreso de los Diputados. Y luego sí que es cierto que muchos de los electores del Partido Popular han optado por otras fuerzas políticas. Yo creo que de los del Partido Socialista no hay ninguna concomitancia, pero sí que le puedo decir que de Ciudadanos yo creo que dos de cada tres electores, aproximadamente, que en otra ocasión votaron al Partido Popular, pues esta vez han optado, hace cuatro años tuvo un 4 por ciento UPyD, ahora Ciudadanos un 17 por ciento. Yo calculo que en torno a un 9 por ciento puede ser que ese voto que anteriormente había ido al Partido Popular ahora haya ido a Ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.